Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Cadillac GTP LMDH y como dice aquí el título, regreso alemán con mucho estilo y un sonido V8 demencial bueno, como sabemos la marca Cadillac, la marca automotriz premium de General Motors, vuelve luego de 21 años a la Sarte con un coche prototipo LMDH que posee un espectacular diseño repleto de detalles y un bloque tipo V8 que promete quedarse la cabeza cualquiera que ya se deja oír en sus mismos tesis y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la categoría LMDH será un revulsivo para las competencias resistencias llamando la atención y despertando el interés de muchos fabricantes automotrices, las alemanas BMW y Porsche serán las protagonistas de esta nueva categoría que va a servir para participar no solamente en Le Mans sino también en el campeonato INSA de Estados Unidos si se tendrá que ver las caras los otros, los coches LMDH de la italiana Ferrari, la francesa Peugeot y la japonesa Toyota ahora además tendrán otro nuevo rival que llega desde Estados Unidos con su propia máquina LMDH la cual es ni más ni menos que Cadillac, bueno, falta menos de un año para que comienzan a rodar esos coches LMDH pero cada automotriz fue presentando su modelo ya de manera bastante definitiva en el caso de la marca Cadillac ofreciendo un adelanto a principios de año al que le siguió como es ya de costumbre una presentación total coincidiendo con la semana de las 24 horas de Le Mans en la que por fin se pudo conocer el nuevo Cadillac modelo GTP posiblemente el coche prototipo más espectacular y elegante de cuantos se presentaron hasta el momento de esta nueva honrada de coches Cypercar bueno, y es que ya la llamativa línea es afilada propia de todo buen coche Cadillac incluyendo unos buenos faros verticales se suma una carrocería que da un paso más en la espectacularidad respecto al DPI que se conoció hasta el momento con el que el español Fernando Alonso llegó a ganar incluso las 24 horas de Daytona en el año 1019 especialmente con una parte posterior con unos pilotos posteriores flotantes una aleta de tiburón transparente y elementos aerodinámicos como el difusor el splitter frontal o el mismo techo poseyendo un salvaje acabado con carbono bueno, se debe tener en cuenta que este diseño es solamente un adelanto es un adelanto todavía, de hecho una nueva aparición del coche en unos Tessencevry muestra una carrocería algo diferente más cercana a la de su perecedor, el DPI que posiblemente sea provisional aunque no se tendría que descartar posibles cambios de diseño de cara a su debut de manera oficial en las competiciones bueno, bajo el nombre de Project GTP sigla de Grand Touring Prototype denominación que se espera que reciba finalmente la nueva categoría de INSA se espera que corran tanto en INSA como en el WEC o sea, el Campeonato Mundial de Resistencia esta máquina está siendo creada por Cadillac Racing la filial de diseño de la mismísima Cadillac y también de la italiana Dallara que será quien se encargue como viene siendo costumbre de su chasis bueno, el objetivo de Cadillac es estar presente tanto en la INSA como en el Campeonato Mundial de Resistencia en las 24 horas de Le Mans donde no compiten desde hace ya 21 años y bueno, al competir tanto en INSA 2023 como en el WEC Cadillac Racing tienen la oportunidad de mostrar su capacidad habilidades y tecnología bueno, eso explicaba en su presentación el vicepresidente global de la marca automotriz de Estados Unidos filial de General Motors Rory Harvey y bueno aunque su debut está previsto para enero de este del próximo 20-23 cuando se tiene previsto participar en la siguiente versión de las 24 horas de Daytona ya se estará viendo probarse en otros trazados como Sebring como muestra de este en este nuevo video que está junto a este artículo noticioso que deja oír un bloque tipo V8 que suena simplemente demencial en principio se daba por hecho que la mecánica elegida iba a ser el bloque tipo V8 plano de 5,5 litros del Corvette C8R pero finalmente parece que Cadillac apostó por un bloque completamente diferente aunque queda claro que es un 8 cilindros con una melodía bastante aerodiná bastante americana que sin duda destacará entre el resto de sus rivales como la mismísima Corvette lo estuvo haciendo durante varios años con su C6R C7R y el C8R y con esto me despido adiós que a mi fuera chao y el C8R